Siempre así es mi querer Siempre así es mi querer Siempre así es mi querer Siempre suena la canción Siempre suena la canción Siempre suena el principio Y él usa esta realidad Por un favor olvidado 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 Muchas gracias por estos aplausos que amables Bienvenidos aquí a tu lugar Gracias por estar aquí